Noventa y cinco siete, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla, y lo mejor que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. En este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina, cuatro treinta y dos setenta cero uno y WhatsApp seis catorce trece y siete cero uno ocho tres. No modícate y recibe ayuda sin costo. Estoy hoy, terapia de urgencia, noventa y cinco siete, con el doctor Sergio García. Servicio gratuito de romance para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a Terapia de Urgencia. Aquí por romance noventa y cinco siete, La Estación del Corazón. Estamos encantadísimos de compartir con ustedes un día más de vida, un día más de alegría, un día más de felicidad. Bienvenidos a Terapia de Urgencia en La Estación del Corazón. Estamos encantados de compartir. Y hoy tenemos algunos casos, algunos temas que se nos han venido proponiendo. Hemos estado hablando, ayer le cargamos la viga a los hombres, ¿se acuerdan? Estábamos hablando acerca de estos hombres maltratadores que no demuestran el amor. Como la de, ay, sí, verá, ya vas a empezar. Verá, es así, les carga la mano a los hombres. No todos los hombres somos malos. Pero hoy vamos a hablar de los hombres buenos. ¿Cuáles son los hombres buenos? ¿Qué hace un hombre bueno? ¿Cómo es que un hombre puede ser bueno? ¿Cuáles son las manifestaciones de un hombre que es bueno con su pareja y que es bueno con sus hijos también? O que es un buen soltero. ¿Por qué no? Porque ya hay hoy muchos hombres solteros y, bueno, ¿cómo es un buen hombre soltero? ¿Qué es ser un buen hombre? Pero no quiero que me lo digan los hombres, quiero que me lo digan las mujeres. Así que quiero que todas las mujeres que me están escuchando, que van ahorita en su carro, o que están en su trabajo, o que están en su casa, me digan, ¿qué es ser un buen hombre? Así que no duden en mandarme sus mensajes de voz, sus mensajes de texto al 614-367-0183. Este programa se llama Terapia de Urgencia y desde el enfoque de la terapia familiar y de pareja, porque esa es mi especialidad, y yo te ayudo a reflexionar sobre estos temas importantes de la vida. ¿Para qué? Para que mejores, para que seas feliz. Y los teléfonos que tenemos en cabina para ti son... Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. ¿Esa es la voz de Yatsiri? ¿Sí es? Esa es a Yatsiri, muchas gracias por tu voz, por estar colaborando con nosotros. Gracias. El equipo de Terapia de Urgencia es un gran equipo, es un amplio equipo, y nuestra convicción ha sido el servicio a la comunidad, es ayudar de forma emocional, de forma psicológica, de forma espiritual y, ¿por qué no?, de forma física también, con algunas recomendaciones para todos los problemas que tienen las familias, las parejas, los hijos, todos. Esa es nuestra vocación. Y, pues, hoy estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que deseen decirnos, hoy vamos a hablar acerca de los buenos hombres. ¿Quiénes son los buenos hombres? Y quiero decirles algo, algo. Hoy van a estar conmigo también mis invitados. Hoy tengo invitados del movimiento de la renovación carismática. ¿Sí? Eso les faltó decir. Lolis y Tito vienen hoy conmigo. Ahorita más adelante los vamos a presentar. A ellos los dirige el padre Luis Bañuelos porque van a tener su congreso carismático. Que no me invitaron, por cierto, padre Luis. Ojalá que me estés escuchando. ¿A poco el Luisito? ¿Nuestro Luisito? ¿El que estaba en el semi? Sí. ¿Sí? No, hombre, Luis. Vas a ver, ¿eh? Bueno, porque el otro día estuvimos en un programa en la tele con el padre Rubio. Y ahí lo vi y le dije, bueno, ya no quiero decir al aire lo que le dije. Porque me vas a escuchar, Luis, ¿eh? Ojalá que me estés escuchando. Ok. Doctor Sergio García. Gracias. Aquí en Selín. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes son los buenos hombres? Platícame. Yo voy a platicarle, doctor, de una experiencia que tuve muy grata. Ok. Con un terapeuta. Ok. Referente a que es un excelente, considero yo, primero que nada, un excelente ser humano. ¿En serio? En serio. Y después, un excelente hombre. Ay, no me digas que estás hablando de mí. Pues, ¿qué come que adivinas? ¿Quién eres? Soy Laura Fuentes, doctor. ¡Hola, Laura! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Oye, porque hace mucho que no conozco, yo no me acuerdo de ese caso, pero sígueme diciendo lo que me estabas diciendo, porque esto vea muy... A ver, platícame. Voy a alimentar su ego. Sí, a ver, Laura, dime. Doctor, cuando existen personas, o hombres en este caso, porque es lo que se va a tratar como usted, con esa calidad humana, cuando un hombre cuenta con una parte, digamos, femenina, doctor, sin ofender, ¿verdad? Sí, claro. A ver, a lo que me refiero. Sí, claro. Todos los hombres tenemos algo de femenino, ¿eh? Exacto. Todos traemos estrógenos, por supuesto. Sí. Entonces, cuando un hombre tiene una sensibilidad, una humildad, un sentido humanitario, como el que usted representa, doctor, es un hombre en toda la extensión de la palabra. Ay, Laura, gracias, me vas a hacer llorar. No, Laura, no quiero hacerlo yo. Quiere llorar, quiere llorar. Sí, ya sé. Pero en verdad, créanme, Radio Escuchas, la persona que estamos escuchando detrás del micrófono es un hombre sensible, es un hombre humilde, humanitario, con una capacidad de solidaridad y social y de capacidad para ayudar a las personas tan desinteresadamente que difícilmente hay hombres, en verdad, doctor, con esta cualidad, con esas cualidades como usted. Muchas gracias. Yo me permito felicitarlo, pues estuve fuera un buen tiempo de aquí y me acordaba mucho de sus palabras porque generalmente lo escucho y me animaba mucho porque, pues desgraciadamente ya tengo el gusto de percibirlo personalmente porque con mi debilidad visual no alcanzo a ver sus facciones. Por ahí lo acompañé a Cristian y a sus niños, ¿recuerdas? Sí, claro, claro, claro. Entonces, este, lo percibí y si es usted un hombre, un ángel convertido en hombre. ¡Ven! ¡Ah, muchas gracias, Laura! Muchas gracias. Laura, quiero aprovecharte. Dígame. ¿Cómo debe ser un buen padre de familia? Quiero que los radioescuchas que van ahorita en sus coches, que están en sus casas, reciban unas palabras de mujeres, que conocen hombres y que tienen una idea de qué es ser bueno. ¿Cómo debería ser un buen padre de familia? Y ahorita me dices cómo debería ser un buen, una buena pareja, un buen esposo, un buen novio. Un buen padre de familia. Sí. Siento que, fíjese, doctor, que es una pregunta que considero complicada y difícil de contestarle. Claro. Sí, porque es muy fácil para una mujer, ya soy una mujer madura, doctor. Sí. Es muy fácil poder decir mil cosas, pero siento que un buen padre de familia, a mi humilde interpretación, es aquel hombre que llena de amor a sus hijos, que los escucha, que está con ellos en todo momento, que los apoya, sobre todo que les respeta y les escucha siempre. Tener el hombre de hoy tan ocupado, con tantos problemas, con tantas situaciones en su vida cotidiana, muchas veces no tiene tiempo o simplemente porque así es la manera de pensar del hombre. El hombre es práctico, el hombre es práctico, en sí es objetivo y práctico, pero cuando llega como ser humano a reconocer que tiene sentimientos y que esos sentimientos los aboca hacia sus hijos y hacia su pareja y les demuestra el amor. Es bueno que demuestren el amor los hombres, es bueno que no se sientan, que dejan de ser hombres porque son cariñosos con sus hijos o cariñosos con su pareja en público o en privado. Sí, me explico. Hay que ser siempre, darles amor a nuestros hijos. El amor que les demos a nuestros hijos, sobre todo ustedes, papás, es la seguridad que como adultos vamos a llegar a tener. Así lo siento, lo percibo, doctor. Excelente. Y ahora, gracias, gracias por tus palabras. Ahora, ¿cuál es un buen hombre con su pareja, independientemente que sea esposo o que sea novio? Sí, ayer que estaba escuchando su programa, me llamó mucho la atención, todas las opiniones y comentarios, sobre todo de una de sus pacientes, doctor. Sí. Y me agradó mucho ver que va saliendo adelante a pesar de que se sintió agredida y lastimada por su señor padre. Claro. Ni hablar, por eso es la importancia de darles amor a nuestros hijos, siempre desde pequeños y hasta que los dejamos a volar. Y siempre, toda la vida serán nuestros hijos. Claro. Y en cuanto a la pareja, es bien importante reconocer como hombres y como mujeres que somos individuales, siempre. Y respetar esa individualidad en mi pareja es muy importante. Considero que si un hombre logra respetar la individualidad de su mujer y la considera un ser humano inteligente con todas las cualidades que una mujer pueda tener y le respeta eso y se las hace valer, para mí eso es un hombre que vale la pena, es un hombre en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque está respetando a la que va a considerar su compañera para toda la vida. Bien dicen que a una compañera, a una gran mujer no la trae el hombre detrás de uno, la trae a su mano y a la par, al lado de uno. Claro, claro. Muchas gracias por tu comentario. Sí. Muchas gracias por tu comentario. Y pues para finalizar con tu visita por acá, ¿algo más que quieras compartir o me aguantas ahí mientras voy a un corte comercial? Pues me despido, doctor, para darle oportunidad a las demás personas que quieren comunicarse. ¿Algo con lo que quieras cerrar tus comentarios? Sí, que le agradezco siempre, le agradezco siempre que esté con nosotros, que nos escuche y pues nada, que aquí acompañándolos siempre. Gracias, Laurita, muchas gracias. Un abrazo para ti, toda tu familia y al tremendo Cristian. Dile que me eche un grito a ver cómo vamos. Claro que sí. Y pues un abrazo. Seguimos acá. Ya es papá Cristian, ¿eh? Por tercera vez. ¡Qué bravo! Bueno, qué bien, qué bien. Muchas felicidades. Sí, claro que sí. Seguimos aquí. Gracias. Síguenos sintonizando y no nos abandones. Mándanos mensajes o me marcas. Gracias, bye. Gracias, bye-bye. Vamos a un corte comercial. Estás en Terapia de Ujercía, aquí por Romance 95.7, La Estación del Corazón. Voy a un corte y regresamos. ¿Quiénes son los buenos hombres? Mándenme mensaje, por favor, aquí al 614-137-0183. Voy y vengo. Si los ciudadanos eligen a sus gobernantes, también tienen derecho a despedirlos. Por eso, este 27 de agosto, en Guadalajara, Zapopan, Lajomulco, Tlaquepaque, Puerto Vallarta y en todos los municipios de Jalisco gobernados por Movimiento Ciudadano, los ciudadanos podrán votar para ratificar o despedir a sus gobernantes. En Jalisco, los ciudadanos mandan. Y en el resto del país, cuando. Movimiento Ciudadano. México en tus oídos. ¡Ciudadanos! Conoce las ocho canciones imprescindibles de los últimos 80 años, según Natalia Lafourcade. Hablaremos del patrimonio mundial de la Reserva Especial de la Bióspera. Porque viajaremos hasta Celestún, Yucatán, de la mano de Alonso Vera. ¿Ya tienen su testamento? Recuerden que septiembre es el mes del testamento. Y en la música, Cabo Flash Jazz Band. Domingos 3 de septiembre a las 10 de la noche, en la Hora Nacional. Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. The King Party Book. El primer y único autobús grimoquina en Chihuahua. ¡En Chihuahua, en Chihuahua! Tu fiesta sobrevuelas de una manera diferente y divertida. Llámanos al 614-133-4000. 614-133-4000. Lleva tu fiesta a donde quieras. Y lo que te gustó como The King Party Book. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Vladimir, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo les está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada dos segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Se trata de inversiones que generan empleos. De hecho, estamos por alcanzar 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. Aunque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Segundo informe, gobierno de la república. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones. Y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia. Legislando con visión de futuro. Sexta décima tercera legislatura. En toda hora. En toda hora. Bien, estamos de regreso aquí en Terapia de Urgencia. Estamos hablando de los buenos hombres. ¿Quiénes son los buenos hombres? Pero necesitamos que lo digan las mujeres. Porque si lo dicen los hombres, nadie los vamos a creer. Ojalá que me estén escuchando los hombres, porque el día de hoy es para echarle flores a los hombres. Caballeros, si tú eres como estos hombres de los que estamos hablando el día de hoy, bien, por ti, palomita, y te ponemos una estrellita en la frente. Pero, si no tienes de las cualidades de las que están hablando hoy las mujeres que se están reportando, entonces, ponte a chambear, campeón. Porque te hace falta ver más bugs, ¿ok? Ok, entonces, bienvenidos. Están en Terapia de Urgencia. Estamos hablando de los buenos hombres. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Hola, Marisol y José Luis. Gracias. Saludos a Sandra, a Lupita, a Brianda. Gracias. Gracias por escucharme. A todas, todas las personas que me están escuchando. A Jorge, a Carlos, gracias por escucharme. Un saludo para la gente que nos escucha en Monterrey, la gente que nos escucha en San Luis también. San Luis, que es un territorio muy, muy querido, porque los he visitado varias veces. Gracias, Tere. Un abrazo para ti también. Tengo aquí, en vivo y en directo, a los coordinadores del Movimiento de Renovación Carismática de Chihuahua, que son lo licitito, porque van a tener un evento. A ver, platíquenme, muchachos. ¿Qué evento es el que vamos a tener? Tenemos la celebración de nuestros 50 años, el Julio de Oro de la Renovación Carismática. ¿50 años? 50 años. Ya no son unos niños ustedes. ¿Y qué van a tener? ¿Un evento o qué? Tenemos un gran evento para celebrar lo que es el Congreso Carismático Diosesano. ¿Quién es su coordinador? Nuestro asistente, nuestro asesor espiritual, es el padre Luisito Banuelos. ¿Pero qué anda haciendo Luisito ahí con la renovación carismática? Díganle, díganle que dije yo, que tenemos que hablar, ¿eh? Lo vi hace poco en un programa de tele que me invitaron también el padre Rubio, ahí me lo topé. Díganle que, ¿qué anda haciendo en la renovación carismática? No sé qué, está bien, yo lo quiero mucho a Luis. ¿Se está poniendo la camiseta? No, díganle que yo lo quiero, lo quiero. Luis, si me estás escuchando, Ana está en misa ahorita, ¿no? Yo te quiero, Luisé, que se queden estas palabras en el inconsciente tuyo. Ok, sígueme diciendo. Pues este es un encuentro con el Señor a través del alabanza y a través de la oración. ¿Cuándo es? Es este 2 y 3 de septiembre, a este fin de semana que viene. ¿A qué hora es? Es el sábado a partir de las 9 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde, el domingo a partir de las 8 y media de la mañana. ¿Cuánto cuesta? Y cuesta 100 pesos por los dos días. ¿Me vas a regalar boletos para la gente que nos está escuchando? Claro. ¿En serio? A ver, a ver, dime, porque aquí la gente está bien prendida, ¿eh? Se ganan boletos luego, luego me van a empezar a llegar WhatsApp. A ver, pero antes de que me digas cuántos boletos me vas a regalar, ¿este hombre que está aquí a tu lado es tu esposo? Así es. ¿Y es un buen hombre? Preciosísimo, buenísimo. A ver, pero ¿por qué es un buen hombre? Es un hombre de valores. A ver. ¿Cómo es un hombre de valores? Porque, a ver, los hombres me están escuchando. Un hombre justo. Justo. Un hombre fiel. ¿Fiel? ¿Eres fiel? Pero ningún hombre es fiel. Dicen las mujeres que ningún hombre es fiel. Entonces, habla, habla, habla aquí. Claro que sí. ¿Sí? ¿Y cómo le haces? Pues es comprometerse con la pareja en el matrimonio, es vivirlo. ¿Tú la amas? Sí. ¿Y se lo haces creer? Claro que sí. ¿Sí? Todos los días. Los estoy metiendo en problemas. No, no, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que es decir. Sígueme platicando. Ya estás adentro, Tito, ¿eh? Ustedes arrebátense la voz, no pasa nada aquí. Estamos en confianza. Los está escuchando todo el mundo. Claro que sí. Y los están escuchando en Pecos, Texas, ¿eh? Déjenme los digo, en Phoenix, Arizona, en Monterrey, en Guadalajara, en todas partes. Hay gente de todas partes aquí. Ok, los invitamos a Chihuahua a este evento, es un congreso carismático, el día 2, 3 de septiembre. ¿En dónde es? En el gimnasio del bachiller Espuno. Va a cobrar 100 pesos. 100 pesos por los dos días. ¿A qué hora se empieza el sábado? A las 9 de la mañana, se termina a las 6. Vienen conferencistas de fuera, ¿no? A nivel internacional. ¿Quiénes son? El padre Salvador González. Sí. Él fundó la congregación de las siervas de nuestro señor Jesucristo masculino. Ok. Y después femenino. Y viene la hermana Evangelina Trujillo. Ella ya anteriormente ha visitado Chihuahua. Ajá. Es este... Ella nació en la Renovación Carismática. Ok. Y luego después sintió el llamado. Y vio a... Buscó, ¿verdad? Al padre Salvador para que fuera a abrir la congregación. Ajá. Entonces trabajan juntos en lo que es Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Son las religiosas carismáticas que conocemos, que hacen alabanza, predican, hacen todo. Con el sabroso. Hacer maravillos. Muy padre. Entonces, a ver, recuérdenme porque yo soy así como que despistadón. Es el sábado. Este próximo sábado y domingo. Sábado y domingo. A las... Nueve de la mañana. No te lo puedes perder. Nueve de la mañana. ¿En? En el gimnasio bachilleros uno. ¿Traen boletos? Cien pesos de entrada. No. Si no traen boletos, les voy a dar con un micrófono a los doce. Nada se crea. No, pero si comprometemos, comprometemos. Claro que sí. ¿Cuántas cortesías nos dan aquí para la gente? Unos cuatro. Cuatro. ¿Y las podemos regalar cómo? ¿En parejas o individual? Como gustes. Cuatro. ¿Y para mí qué? ¿Y Vera Hernández? Claro que ellos nos quieren acompañar. Con mucho gusto. Adelante. Vera te consigo un boleto. Y para Roxana, porque Roxana ahorita me está oyendo y ahorita... Y yo... No te creas, Roxana. No te creas. Bueno. A ver, queridos amigos. Fíjense bien a quién se los vamos a regalar. Vamos a regalar esos cuatro boletos a las personas que manden WhatsApp y que digan cuáles son las cualidades de un buen hombre. Los primeros cuatro WhatsApp que entren, que digan las cualidades de un buen hombre. ¿Sí? Ya sea buen padre de familia o un buen hombre en la pareja, ya sea en matrimonio o en el noviazgo. O un buen hombre, aunque sea solo. ¿Qué le hace? ¿Un buen hijo? ¿Cuáles son las cualidades de un buen hijo? Les vamos a obsequiar estos cuatro cortesías. Llamada para el doctor García. Para el Congreso Carismático, que es a realizarse este sábado y domingo a las nueve de la mañana. Ok. No se vayan de aquí. Voy a tomar esta llamada. La persona que me marcó, márqueme otra vez, por favor. La persona que nos está llamando, vuelvan a marcar los teléfonos que tenemos en cabina. ¿Cuáles son? Verá. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7003. Ok, las primeras personas que me manden WhatsApp de voz, donde me digan cuáles son las cualidades de un buen hombre. A esos les vamos a regalar estos cortesías para el Congreso Carismático, que se va a celebrar este sábado y domingo, en el gimnasio del bachilleros 1. Ok, en el gimnasio del bachilleros 1. Muy bien. Entonces, ustedes me mandan mensajes y yo aquí los voy a empezar a regalar. Ahora, estamos entonces con las cualidades del buen hombre. Entonces, tú decías que este es un buen hombre. Buenísimo. ¿Cuántos años tienen de casados? Tenemos 30. Acabamos de cumplir 30. ¿30? ¿Cuándo los cumplieron? 28 de junio. ¿Y cuál fue su fórmula? A ver, platíquenos. Porque hay mucha gente que nos está escuchando que son parejas o que quieren tener una pareja y que quieren saber. Hay que vivir en el amor. ¿Cómo? Vivir en el amor es vivir de manera transparente el uno con el otro. Ajá. En la fidelidad. Ajá. En el sostén. Sí. Juntos, apoyándonos mutuamente. En la misma sintonía. Órale. Mucha paciencia. ¡Ah! Eso lo dijiste tú. Eso lo dijiste tú. A ver. Hay que haber paciencia. Sí, claro, claro, claro. Sí, alegría. Ajá. Ah. Trabajar en lo mismo, así de, en algún movimiento, en algún servicio. Ok. Es importante. Sí, claro. A ver. Sergio García, WhatsApp urgente. Mira, ya me están llegando los WhatsApp que se va a ganar la gente. Dice, Doc, yo quiero ir al Congreso, que si le va a leer la carta. Fíjate que ayer que vi tu mensaje, te voy a ser honesto, los dos días anteriores se me olvidó, pero ahí la traigo. Ahorita la voy a traer del carro y le voy a dar lectura en el siguiente segmento para que no te pierdas. Que no te vayas, ¿eh? Porque ahorita se va a hacer lectura de esa carta. ¿No? ¿En serio te lo juro? Ahí la traigo. Bueno. Ok. Fíjate bien, Vera. Las cualidades de un buen hombre que me están diciendo aquí por el WhatsApp y esta personita que ya te ganaste un pase. ¿Cuánto le da? Es de una pareja. Ellos son... ¿Puedo decir el nombre? Mándame un mensaje si puedo decir sus nombres al aire. Sí, se llaman. Bueno, Alejandra y Eduardo, les vamos a dar, pareja, boletos dobles, ¿está bien? Sí, claro que sí. Entonces ellos se acaban de ganar una cortesía doble y su comentario es el siguiente. Doc, las cualidades de un buen hombre es que sea honesto, que se comunique bien. No sé si se comunique bien significa que escuche bien o que hable bien o que escuche y que hable. Ok, bueno, de las dos. Que sea caballeroso y que sea comprensivo. Eso es lo que nos dice esta radio escucha. Así que, Alejandra, ustedes ya se ganaron un pase doble o dos cortesías para, ¿qué evento? Para nuestro congreso carismático de Ocesano, este 2 y 3 de septiembre. En el gimnasio del bachillero. ¿A qué hora va a ser? 9 de la mañana, no lo olvides, ahí te esperamos. ¿De las 9 a las qué? A las 6 de la tarde. De 9 a 6 el sábado. Y el domingo de 8 y media a... 5 de la tarde. Oigan, yo sí quiero ir, me tienen que dar boletos. Adelante. Claro que sí. Ok, Alejandra, ya se ganaron los boletos. ¿Cómo le van a hacer para recoger los boletos? ¿Cuándo los pueden traer? Mañana es viernes, pues tendría que ser mañana. Mañana los traemos. Sí. Entonces, para que nuestros radioescuchas lo puedan recoger, ¿a qué hora les decimos? Desde a partir de las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana ya los pueden recoger, las personas que se están ganando boletos. A partir de las 10 de la mañana ya hay boletos aquí, los recogen aquí en Megaradio, que estamos en Ernesto Talavera y Jiménez. Sí, busquen en Google Maps, hay Megaradio, ubicación y llegan. Entonces, van a estar los boletos aquí. Voy a dejar el número telefónico de la radioescucha que se los acaba de ganar de la pareja para que ustedes, comprometidos, hay que cumplir con eso. Y ahí los esperamos, claro. Ok, bueno, entonces seguimos aquí con esto. Entonces, estamos hablando de que ustedes tienen 30 años de casados. Les está preguntando cuál fue la fórmula. ¿Qué les recomiendan a las parejas que nos están escuchando para poder durar los 30 años que ustedes tienen? A ver. Es comunicarse, como decía ahorita la pareja que mandó el WhatsApp. Es comunicarse, ¿verdad? Tanto de uno para el otro. Saber escuchar. Como decía yo ahorita, hay que tener paciencia porque a la hora de que nos conocemos, a la hora de que andamos de novio, pues es muy fácil relacionarse, pero ya a la hora de vivir juntos ya cambia. Entonces, tenemos que tener paciencia. Y hay que demostrar el amor que le tenemos a nuestra pareja. Cariño. Y hablar de amor es hablar de entrega, de dar, no de recibir. El amor consiste en entregarse, en dar, no en esperar algo a cambio, sino en darse uno mismo. ¿Y qué opinan de estos hombres que se salen y que se van a pistear y que regresan al día siguiente y esto? O sea, ¿qué pasa con esos hombres? Platíqueme. A lo mejor hay un vacío en su corazón. Un vacío en el corazón. Y ese vacío, ¿verdad? Hay que llenarlo. Pero lo llenan, pues yo digo incorrectamente, porque cuando se casa uno es para entregarse la vida entre los dos. Ya no puede uno hacer muchas cosas en solitario, así como cuando era uno soltero. Tiene uno que compartir la vida ya con la pareja. Y algo muy importante, ¿verdad? Si tienes a Dios en tu corazón, todo marcha bien. Es más fácil. Todo va bien. Es más fácil entregarse. Claro que sí. Claro que sí. Esa es la clave más importante de una vida en la humanidad. Tiene una vida en tu corazón como el Señor. Y es que, miren, cuando yo le doy entrada a este tipo de eventos, cuando compartimos este tipo de cosas, es porque desde la terapia familiar sistémica, para nosotros el equilibrio no es solo la mente y el corazón, sino también el espíritu. Y como yo he visto a lo largo de todos estos años de terapia, que a la mayoría de las personas que entran en estas cosas, o sea, traen un nivel espiritual así medio débil, medio que nos hace falta. Es por eso que se les proponen algunas formas, ¿no? Tanto cristianos, que por supuesto los cultos son maravillosos, como católicos, como todas las formas que coinciden al final de cuentas en Dios. Sí, tenemos que alimentar nuestras dos vías, ¿verdad? Tanto la física como la espiritual. Por supuesto. Oigan, ¿y ustedes cómo se conocieron? O sea, ¿tú por qué te gustó ella? Precisamente en un grupo de jóvenes ahí en la parroquia del Rosario. ¿Verdad que sí funciona? Claro que sí, claro. Yo mando a los chavalos que andan consiguiendo, vete al grupo de jóvenes, te aseguro que ahí te va a ir bien. Sí, donde uno se desenvuelve. ¿En dónde? ¿En qué colonia? En la colonia Rosario. Ok. Aquí cerquitas. ¿En la Rosario qué es? ¿Santa Cadecita? No, es parroquia de Rosario. Ah, ¿así se llama? Es nuestra señora de Rosario. ¿Tienes el párroco ahora ahí? El padre Francisco Granados. Pancho, Panchito. O Paco. Ok. Y de ahí la conociste. Ahí nos conocimos. De hecho, tomamos un retiro juntos, éramos amigos y ya con el ir y venir al grupo, nos fuimos conociendo más y nos fuimos enamorando. Nos encontramos con el señor juntos en el mismo retiro. ¿En serio? Estaban agarrados de la mano, los atrapó. No estábamos agarrados de la mano, porque éramos amigos. Ok. No empiece. Ok. ¿Y de ahí se fue? ¿Y de ahí se fue la cosa? O sea, fue creciendo. Fue creciendo. ¿Se fueron entregando? Así es, sí. Hasta la vez. Ok. ¿Tenemos más WhatsApp? Sí, claro que sí. WhatsApp urgente. Dice, gracias, doctor. Dice, mi padre fue un hombre excelente, compasivo, cuando se me caían las cosas de niña. Los Asperger tenemos pésima coordinación. Claro que sí. Dice, me dio permiso de pensar. Lo atosigaba a preguntas y todo lo respondía, pero cometió errores. Por ejemplo, no manejo porque él nunca quiso que lo hiciera y yo le creí. Y los hábitos. Pero tiene disculpa porque trabaja, trabajaba mucho. Sostenía una familia de ocho. Los fines de semana él siempre los dedicaba a su familia y ante todo a su esposa. Excelente. Pues ya tenemos otro boleto. Vamos a brindarle otro boleto. Voy a ir anotando aquí los teléfonos, Vera Hernández, para que, por favor, apunte estos teléfonos para que estas personas que están participando se ganen su boleto. Se están ganando su boleto a este evento que es el Congreso Carismático. De la Renanciación Carismática. Ajá. Este próximo sábado y domingo en el gimnasio de bachilleros. A las nueve de la mañana. ¿Y cuesta? Cien pesos por los dos días. ¿Y su coordinador se llama? Luisito Bañuelos. Que yo te quiero, Luis, aunque no lo creas, ¿eh? Yo te quiero mucho, Luis. Y tú lo sabes muy bien. Ahorita está en misa, ¿no? Ok, pero dígale que me tiene que marcar, ¿eh? Dígale, dijo el doctor que le marque, padre. Y él y yo tenemos una plática pendiente. Está terminando misa, ¿eh? A ver si ahorita lo alcanzamos. Ahorita en el corte le marcamos. Entonces, ustedes se conocieron. Después de que se conocieron, ¿cuánto tiempo duraron para ser novios? Duramos como un año. Entonces, es del rogar tú. ¿Qué pasó? No, en lo que lo conquistaba. ¡Ah! Esos son los de la renovación carismática, son bien prendidos. Ok, se hacía del rogar, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Se hacía del rogar? Tito, dime, platícame. ¿Cómo fue eso? No, yo no me hacía del rogar, sino que... A ver, platícame, ¿qué pasó? Pues éramos amigos, no entraba ahí el cupido, pero fue poquito a poquito que nos fuimos conociendo y ahí fue entrando el amor. ¿No entró el amor a fuerzas? ¿Fue algo así bien bonito? Primero la relación de amigos y luego fue creciendo, fue creciendo esto hasta que dijimos, no, vamos a ser novios. Oigan, ¿ustedes le recomiendan a las parejas nobeles, es decir, los que son novios, que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? A ver, dígan la verdad, díganlo aquí. No, claro que no lo recomendamos porque la relación es enriquecer el matrimonio, solamente en el matrimonio se entiende la relación sexual. En el noviazgo no se entiende, realmente no se comprende, a lo mejor se, pues, se tiene que decir, o sea, se disfruta, pero no se comprende como es realmente. Es un regalo para el matrimonio. Es una entrega total, que debe de ser dentro del matrimonio. Ok, excelente. A ver, ¿nos están llegando más WhatsApp? ¿Sí? Sergio García, WhatsApp urgente. Gracias. ¿Ah? ¿Nos escucha este? Vamos otra vez. Ajá, ahí va. Doc, buenas tardes. Este, soy... Pues ya se ve quién soy. Ok. Nomás para... Le hablo y le mando este WhatsAppito para decirle gracias, gracias por todo, y sobre todo para hablar todo lo que venía diciendo Laura, la venía escuchando. Bueno, este, es muy cierto a todos los radioescuchas, es una persona muy humana, yo creo que bien profesional, bueno, bien profesional, pero yo creo que más humano todavía. Muy linda persona, muchas gracias, Doc, por toda la ayuda que nos ha brindado. Y también para decirle que me dije yo, ahí la llevamos y estamos súper, súper bien respecto a mi problema. Sale, me comunico y luego nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Excelente, 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 muchas gracias, gracias por tu comentario, muchas gracias, miren, hoy he salido muy aplaudido, ¿eh? A ver, nos siguen llegando más WhatsApp y tenemos llamada. Doctor Sergio García, paciente en línea. Gracias, Yatsiri, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo andamos? Hoy está aquí, muy bien, gracias a Dios. A ver, platícame quiénes son los buenos hombres, un buen padre de familia, ¿cómo debe ser? Mire, en mi experiencia, tengo 15 años de casada, que es con el mismo hombre, por supuesto. Sí. Tengo dos hijos de 11 y 12 años, y le puedo decir que el hombre perfecto, el buen hombre no existe, no hay hombres ni buenos ni malos. Ajá. Sin embargo, en mi casa está el hombre perfecto para mí. Ok. No hay buenos ni malos, pero en mi casa está el hombre perfecto para mí. ¿Por qué es perfecto para ti ese hombre? ¿Por qué es perfecto? Porque, para empezar, me ha aguantado 15 años. Ándale, palomita. Ok. Gracias. Este, es una persona en el canal, es un hijo. Es buen padre, es buen esposo, es buen trabajador, es buen hijo, es un buen amigo, tiene sus defectos, tiene mal carácter, es un poquito de reunión. Ajá. Este, tiene detalles, pero si no tuviera esos detalles, este, yo no lo amaría. Yo no lo amaría y él no estaría conmigo, si él no tuviera esos detalles no estaría conmigo, ya andaría, no sé, con alguna, con alguna chica de Hollywood. Ajá. ¿Te imaginas? Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. Ajá. Y ustedes, con los teclistas, se miran. Sí, claro. Ese es el buen padre de familia. Y el buen, la buena pareja, es decir, el hombre que es pareja. ¿Cómo debe ser? O sea, ya sé que es el tuyo, pero ¿cómo es él como hombre pareja, no como padre de familia? Pues mire, para empezar, es una persona que sabe reconocer sus errores. Eso, eso, eso. Más que sus virtudes, más que las buenas cosas, él sabe reconocer sus errores. Excelente. Es una persona que a lo mejor no lo dice, a lo mejor no dice, ¿sabes qué? Lo arreglé, pero lo arregla. Órale. Sí. Es una persona que tal vez no te dice todo el día, te amo, te quiero, no, mándame un chico todo el día, pero sin embargo está ahí. Es un hombre que me ayuda a lavar ropa, a cuidar a sus hijos, los lleva a la escuadra, los recoge, les da de comer, me apoya en mis proyectos y en todas mis locuras. Excelente, excelente. Entonces, eso sí, es la persona que está con nosotros en ese momento. Excelente. Es la persona que tenemos que valorar. Esa es la persona buena para nosotros y es la persona correcta. Excelente. Ahora, ¿qué les dices a los hombres que nos están escuchando? Todos los hombres que nos están escuchando, si tú les dijeras unos tips para ser los mejores hombres, ¿qué les dices a los que te están escuchando ahora? Que el mejor momento de una pareja no es cuando están bien. El mejor momento de una pareja es cuando están mal y no tiran la toalla. ¡Ah! Porque los están enojados y aún enojados no se van a la cama. Espérate, porque nos estamos aplaudiendo, espérate. A ver, ahora sí, sigue diciendo, nos quedamos en que la mejor pareja es cuando estás mal. Ahora sí, síguele. Es un hombre que aunque estén enojados y estén de mala vida aquí en el rincón de la cama, no te duermes sin que te vea un beso. Aunque estén enojados. Sí, sí, sí. Ese es el hombro perfecto. Sí, sí. Está ahí en las adversidades. Porque si las cosas fueran nada más estar en los padres y en los bonitos, pues no tienen tips. Dice mi mamá que si las cosas buenas fueran fáciles, todo el mundo las tendría. Exacto. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para ti. Ponle otro aplauso, verá. Un saludo para ese hombre maravilloso que tú me estás. Oye, ¿no nos está escuchando? Probablemente sí. Bueno, pues si está escuchando, que me marque, márcame campeón, porque tenemos que corroborar lo que está diciendo esta mujer. No, no les va a hablar. No, no te creas, no, pero muchas gracias por comunicarte. Porque es muy tímido para hablar. Muchas gracias por comunicarte. Te mando todas las bendiciones del mundo. Dios te bendice. Y gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por su excelente programa. Gracias. Hasta luego. Doctor Sergio García, Whatsapp Urgente. Kitsiari, gracias. Dice, quien tiene a Dios en su corazón y practica sus enseñanzas definitivamente, ese es un muy buen hombre. Muchas gracias por tu comentario. Gracias. Tengo más. Doctor Sergio García, Whatsapp Urgente. Gracias. Un buen hombre es aquel que sabe doblar las rodillas ante Dios, quien sabe que es la fuente de su fuerza y de su amor hacia sí mismo y hacia los demás, que sabe clamar a él cuando necesita recobrar su valor. Un buen esposo es aquel que ama a su esposa como un vaso frágil, delicadamente, tiernamente, reconoce el valor de ella y de sus debilidades, pero la impulsa y la orienta. Es varonil con ella, detallista y creativo, fiel y leal, sabe escuchar y darse a entender sin necesidad de alzar el tono de su voz. Un buen padre es aquel que instruye y educa, habla, no grita, se da a respetar dando respeto, aconseja con su ejemplo más que con sus palabras, ama y respeta a la madre de sus hijos, no denigra ni expone a sus hijos en público, los disciplina, pero no los humilla, sostiene sus manos desde pequeños y aún de grandes, si caen no los levanta, pero sí les ayuda a hacerlo. ¡Excelente comentario! Muchas gracias por tu comentario, qué padrísimo este mensaje que mandaste, muchas gracias. A ver, ¿cuántos boletos me quedan para regalar? ¿Me queda uno o los que diste ahorita? A ver, déjame checar a la paciente, ¿fueron dos dobles los que dimos? ¿Sí? Ya dimos los dos dobles, entonces ya están dados, sí, ya fueron dos dobles, si ustedes quieren dar más, es más, si dan más, aquí se van a ir muchos, ¿eh? Pero bueno, ustedes saben, piénsenla antes de que nos vayamos, porque la gente sigue mandando mensajes, para igual seguir regalando ustedes, y luego piensen los que me van a dar a mí, o sea, van a ser un montón, bueno, seguimos hablando aquí, ¿quieren que demos más? Porque dieron nada más cuatro, más otros, bueno, vamos a un corte comercial, en lo que nos ponemos de acuerdo, vamos a un corte comercial, esta es en Terapia de Urgencia, estamos hablando de los buenos hombres, estás por Romance 95.7, la Estación del Corazón, está la gente de Renovación Carismática, de su excelente coordinador, el padre Luis Bañuelos, ¡ah! Márquenle, por favor, díganle para que nos eche un grito antes de que se acabe el programa, voy a leer una carta, voy a mi carro por la carta, y ahí la voy a leer, ¿eh? No se vayan, regreso en un momento. ¡Gracias! 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 Muy pronto, explosiones de adrenalina sacudirán tu cabeza, ¡guernos lluegos están por llegar! Y tú puedes ser testigo del deporte más extremo sobre la tierra, más extremo sobre la tierra, y visita cuernoschuecos.com El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Vladimir, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada dos segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Se trata de inversiones que generan empleos. De hecho, estamos por alcanzar 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. O te lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando. Junto y por el gobierno de la república. Si piensas que la banca digital solo la usan tus papás, acabas de perder 100 mil pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Investiga y participa en el premio Contacto Banxico. Junta a tu equipo y desarrolle un trabajo con el tema La Banca Digital y Yo. Pueden ganar hasta 100 mil pesos. Consulta las bases en banxico.org.mx Diagonal Contacto Banxico. Banco de México. ¡Ay! Luis Ponce. En concierto. En concierto. Despacito. Solo por Romance 95.7. Espéralo. Despacito. El primer y único autobús bimotina en Chihuahua. ¡Eso es la fiesta! Tu fiesta sobre ruedas de una manera diferente y divertida. Llámanos al 614-133-400. 614-133-400. Lleva tu fiesta a donde quieras. Lleva tu fiesta a donde quieras. El fiesta sobre ruedas de una manera diferente y divertida. En la red. 95.7. ¡Eso es el romance! A toda hora. Estamos de regreso en terapia de urgencia. Y ya... La carta. La carta. Ya está aquí la carta. Vamos a dar lectura a esta carta. Pero déjenme les digo que acaban de... Los muchachos de autorizar otros dos boletos. Y se los acabamos de dar a esta personita que nos mandó este mensaje. Dice... Hola, buenas tardes, doctor. Quiero platicarte que gracias a Dios sigo con trabajo. Sabes que sigo teniendo mucho coraje porque el esposo que a mí me tocó no fue de esos buenos de los que puedo hablar bien. Pero estoy haciendo todas mis tareas para sacarlo adelante. Yo te agradezco mucho por tu trabajo que estás haciendo conmigo en la terapia. Ah, bueno. Qué bien, qué bien. Yo quiero boletos. Muy bien. Ok. Entonces, a ella le vamos a dar... Claro que sí. ¿Sí los autorizan, muchachos? Sí. Claro que sí. Tito y Lolis le autorizan dos boletos también. Mira, apúntalo, por favor, mira. Ese es el número de teléfono de ellos y le vamos a autorizar dos boletos también. ¿Cuándo y a qué horas pueden recoger los boletos? Mañana, a partir de las 10 de la mañana. Aquí. Aquí en Megaradio. Roxana, me acaba de pasar bien la dirección. Les voy a decir la dirección. Gracias, Roxana, por estar al pendiente. Miren, la dirección donde pueden recoger los boletos es aquí en Allende 2211. Allende 2211 es Allende y casi Ernesto Talavera, ¿sí? A media cuadra del seminario y menor. Allende 2211, todas las personas que se ganaron boletos, Colonia Zarco, ¿sale? Aquí mañana, a partir de las 10 de la mañana van a estar sus boletos. Dicen el número de teléfono, es con el número de teléfono con el que ustedes se los van a ganar, ¿sale? Voy a dar lectura a una tarea que hizo una paciente en relación a un duelo, ¿sí? La muerte de su papá. Y lo digo así con toda la extensión de su palabra, porque él era su papá. Entonces voy a dar lectura a esta carta. Ella me permitió dar lectura y con mucho gusto yo lo voy a hacer. Las cartas de mis pacientes y todos los contenidos y los casos de mis pacientes siempre se guardan en el anonimato, a menos de que ellos me soliciten que lo podamos trabajar al aire, ¿no? Y esta carta va a ser una carta que está autorizada y es por eso que puedo hacerlo. Y dice así. Hola papá, espero que te encuentres súper, súper bien allá en el cielo. Y ahora tomaré un tiempo en escribirte. ¿Y sabes algo? Aún te recuerdo tal cual. Recuerdo ese cabello chino y casi blanco. Esa pancita salida que tenías en la que yo me recargaba cuando te acostabas para jugar, solitario. Y yo de vaga que siempre te movía a tu partida, ja, 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 ja. Hacía que perdieras y te enojabas conmigo. Pero al fin siempre sacaba una sonrisa tuya. También recuerdo cuando me llevabas a todos lados, a tu carpintería y me ponías a armar mueblecitos para mis muñecas. O cuando nos íbamos a hacer cosas tuyas y pasábamos por el puente del canal. Yo enseguida de ti parada en el asiento y decíamos juntos, suben, suben, bajan, bajan. También recuerdo muy bien cuando nos íbamos juntos al rancho. Qué padre, ¿no? ¿Sabes una cosa, papi? Ahora ya estoy casada y me hubiera gustado tanto que conocieras a Eduardo. Porque, ¿sabes una cosa? Tiene una troca parecida a la tuya. El tiempo que andábamos buscando una me recordaba muchísimo la tuya. ¡Ah! Y también a él le gusta mucho el campo, los caballos y esas cosas. De hecho, hace unos años fuimos a que conociera el rancho. Y me acordé cuando tú hacías lo posible por conseguir una montura y pasearme en caballo e irnos al río. Bueno, yo literal era un chicle contigo, como lo hacías. ¿Cómo lo hacías para no cansarte de mí? Siempre te veía con muchas fuerzas, mucha energía. Y sí, sí, tenías tu carácter, pero siempre tenías una sonrisa guardada para mí. Y sí, fuiste mi abuelo, pero más que eso, fuiste mi padre, que me enseñó muchísimas cosas. Y más que eso, muchas gracias por ese hermoso recuerdo de mi infancia. ¿Te acuerdas? Cuando almorzábamos cereal y me decías que dejara la cuchara a un lado y tomáramos del plato juntos. Ahora que lo veo, éramos bien vagos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿sabes una cosa? Me hubiera gustado yo haberme dado cuenta cuando estabas enfermo y poder ayudarte. Llevarte tu café, darte tus pastillas, hasta absorbarte tus pies. Dice, créeme que hubiera hecho cualquier cosa que me pidieras para que tú estuvieras bien. Hoy sé que estás arriba y que esos dolores ya desaparecieron. Espero que me estés viendo y pronto, cuando tenga mis hijos, los conozcas. Te amo con todo mi corazón y te extraño. Ale. Bien, muchas gracias a esta paciente que me compartió su tarea, porque ese es un ejercicio de los que hacemos en terapia narrativa para la resolución de los duelos. Es una de las técnicas que se utilizan cuando alguien trae un recuerdo y lo quiere trascender. Porque las personas que se amaron, nunca las olvidamos, siempre permanecerán en tu corazón. No trates de enterrar todos sus recuerdos, no. Porque sus recuerdos, todos sus recuerdos te pueden hacer mejor persona cuando los trasciendes. ¿Sale? Esa entonces es la tarea. Muy bien. Ahora, entonces, damas y caballeros, les recuerdo que este fin de semana, el sábado y el domingo, vamos a tener el Congreso de la Reunovación Carismática. ¿Le marcamos al padre o qué pasó? ¿Ya no contestó? No me contestó. Está bien, está bien, padre, si me estás escuchando, estás pendiente. Un día vamos a tener una charla. Muchachos, díganos qué va a haber, porque ya nos vamos. Es el Congreso Carismático Diosesano, que va a estar bien, padre, viene en la Madre Angelina, viene el Padre Salvador González, viene otra hermana de la misma congregación. ¿Hay oración de sanación, oración física? Sanación interior también. La escucha para el Maestro a través de las predicaciones, momentos de oración y de alabanza, momentos de estar plenamente en el Señor a través de la Eucaristía de la Hora Santa. Son 100 pesos para el sábado y el domingo, y también vamos a tener venta de comida a precios módicos, para que no batallen en llevar algo que comer. ¿O sea, nos van a dar de comida también? También tenemos venta de comida. ¡Ah, venta de comida! ¡Ah, yo pensé que nos iban a dar de comida! Ok. Pero eso es muy módico. Ok, bueno, pues ahí comemos. Claro. Bueno, muchachos, estoy muy contento de que hayan venido aquí conmigo. Gracias a ustedes por invitarnos. Y, pues, esta es su casa. Muchas gracias. Pero si no me invitan al próximo evento, no lo voy a invitar. No, para nada. De antemano. A ver cuánto nos dura Luisito. Voy a hablar con Luis. Luis, te quiero. Ya lo sabes, Luis, mi querido Luis. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Dale. Verán, tengo más WhatsApp. Por favor, vamos a alargar un poquito esto. Muchas gracias, muchachos. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Gracias. Buenas tardes. Pues, este, soy... Pues, ya se ve quién soy. Ah, usted lo me ha pasado. Hola. Pues, ya se... Ok, ya está eso. Doc, buenas tardes. Ya está pasado eso. Muy bien. Gracias, gracias. Lo que pasa es que yo pensé que no estaba pasado. Ok. Este, pues, sí. Ah, entonces, como les iba diciendo, no, siguiendo ustedes aquí, tranquilos. Entonces, toda la gente que me está escuchando, también nos vamos, tenemos una cita, fíjense bien, en el auditorio del Templo de San Felipe, vamos a estar el próximo 14 de septiembre. Es que, es que veo para allá porque mi mente tiene una, ese interno, eh, sí, no, díganlo aquí ustedes, tranquilos. El 14 de septiembre voy a dar una conferencia en el Templo de San Felipe, que va a ser para parejas y para familias. Entonces, vamos a hablar del proyecto de familia, así se llama, creo que se llama el proyecto de familia, va a ser en el Templo de San Felipe, en el auditorio del Templo de San Felipe, va a costar, creo, 70 pesos, y lo organizan los del Congreso Católico de Adolescentes. Oh, sí. Sí, con el Padre Chalío. ¿El Padre Chalío? Exacto. Entonces, voy a dar esa conferencia ahí, y el 23, ellos sí me invitaron a dar conferencia en su Congreso, ¿sí? En el Congreso de Adolescentes. Ahí voy a estar. El Congreso de Adolescentes estaba planeado, Padre, ya. No, no, tienen excusa. Ya, se acaban así, cortenla, no, no es cierto. Necesito que me consigan al Padre López, porque hay gente que necesita un exorcismo, ¿sí? Necesitamos hablar al Padre López. Ok, bueno, pues este es el programa Terapia de Urgencia. ¿Qué más, Vera? Este, tenemos más. Leo de los WhatsApp que me... Ok, ahí va. Ok, entonces, ah, antes de irnos. ¿Qué le recomiendan ustedes a las parejas, a las parejas hoy que son recién casados, para que su matrimonio perdure así, 30 años, como ha perdurado desde ustedes? En un minutito, porque ya nos vamos. Como decíamos ahorita, el matrimonio debe ser de tres. Pareja y Dios. Solamente con Dios se puede conseguir la felicidad total. La paciencia. Insistía yo en la paciencia, claro que sí. Ok. Es una entrega de todos los días. Como decía ahorita uno de los WhatsApp, desde en la noche hay que, si hay algún detalle que hubo, pues hay que reconciliarse para no dormir enojado. Yo lo uso en una sola palabra, porque Dios es amor, ¿verdad? Y tú debes de ser como él. Estamos hechas a su imagen y semejanza, entonces ama a tu pareja y vas a ser feliz con ella. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá y que todas las parejas que me están escuchando puedan utilizar estas recomendaciones. Ustedes tienen 30 años de casados, ¿saben de qué se trata esto? Claro que sí. Bueno, ok. Bueno, pues queridos amigos, muchas gracias. Este programa por el día de hoy ha terminado. Bueno, el día de mañana aquí nos escuchamos, ¿sí? Con muchísimo gusto. Mañana vamos a darle el divorcio en la torre. Se me hace que viene una diputada mañana a hablar sobre el divorcio. ¿Verdad? Te adelanto. Es probable que venga una diputada mañana o un diputado. No, diputada. Me parece que sí está confiado.